Señores, victoria de Uruguay 4 a 0 frente a Irak en el debut de la Copa del Mundo Argentina 2023. Brillante actuación del equipo uruguayo, brillante actuación colectiva, un Uruguay muy ofensivo, un Uruguay rápido, veloz, dinámico en ataque, muy seguro en defensa, muy seguro en el arco. La verdad que el partido comenzó raro, comenzó extraño porque Irak salió con todo. Era un equipo que mostraba más de lo que a priori parecía ser, ¿no es cierto? Salió controlando el balón, manejaba muy bien el balón, muy rápido, fútbol a un solo toque, remate desde afuera del área, obviamente propiciado por la defensa de Uruguay que no le permitió lograr meterse en el área al equipo iraquí. Los primeros 15 minutos de Uruguay no fueron tan buenos, le costó meterse en el partido. Si bien Irak tenía la pelota en los primeros 15 minutos, tampoco atacaba con mucho peligro, no era incisivo, no era peligroso. En ataque Uruguay le costó en los primeros 15 minutos, como recién dijimos, 4 pelotas divididas que generaron que Uruguay llegara con precisión al área del equipo iraquí. Y a los 15 minutos llega la primera jugada de ataque del partido, la jugada más peligrosa del partido que fue para el conjunto uruguayo, para el equipo de Broly, que fue a los 15 minutos luego de una jugada rápida y una gambeta del cepillo Rodríguez, que para mí fue el mejor jugador de Uruguay en este partido. Tiro libre de Luciano Rodríguez y fue a las manos del arquero iraquí. Después de los 15 minutos Uruguay mejoró, Uruguay empezó a robar pelotas, Uruguay empezó a romper líneas con el cepillo Rodríguez por el centro, por el carril central, junto con Luciano Rodríguez también. A los 30 minutos la jugada más peligrosa la tuvo Irak en el primer remate de los iraquíes y Randall la ataja, donde demostró bastante seguridad. La verdad que en ningún momento se estuvo en duda y en peligro el arco de Uruguay, porque Randall los ataques iraquíes los controló muy bien. A Uruguay le costó y el rompimiento de líneas fue la salida para que Uruguay abriera el ataque y a través del cepillo Rodríguez, que fue juntando marcas, fue rompiendo líneas y fue abriendo un poco los laterales, fue cuando Uruguay empezó a ser un poco más ofensivo. A los 36 minutos Uruguay tiene otro ataque, un remate de Luciano Rodríguez tras un centro de Maturro. A los 38 llega el gol de Avaldo, que puso el 1 a 0 después de una gran jugada del cepillo Rodríguez. Empieza la jugada por la izquierda, gambetea, rejunta defensas y deja solo Avaldo para que Avaldo remate de derecha y ponga el partido 1 a 0. Merecía irse ganando Uruguay 1 a 0 y merecía haberse ido ganando por lo menos por 2 a 0. La verdad que si Uruguay se iba ganando 2 a 0 nadie podía decir nada. Avaldo a los 44 minutos tuvo el segundo gol también, se lo perdió tras un remate cruzado que pasó muy cerca del arco iraquí. Después en el segundo tiempo Uruguay salió con todo, salió con todo. Un equipo súper ofensivo, un equipo que jugaba mucho al contragolpe y jugaba muy rápido en ataque. Todas las pelotas que Irak perdió en el ataque Uruguay las convirtió en un contragolpe, en una jugada rápida y en una jugada peligrosa que cualquiera de ellas pudo haber sido el gol de Uruguay. En el segundo tiempo Uruguay tranquilamente podía haber ganado por 5, 6, 7 goles. Fácil, tuvo muchísimas jugadas de ataque, todas con peligro. El partido terminó 4 a 0 y refleja lo que fue el partido, me parece que pudo haber sido algún que otro gol más. A los 46 minutos Ferrari cabecea con un centro de ponte. A los 47 minutos Abaldo remata y pasa cerca, recupera. A los 47 con 40 Abaldo centro y Ferrari pone el 2 a 0 cabeceando solo. O sea que en 2 minutos Uruguay tuvo 3 jugadas de ataque. Lo que decíamos recién, Uruguay salió súper ofensivo. Y Abaldo que fue junto con el cepillo Rodríguez, las figuras del partido, levanta al centro para dejarlo solo a Ferrari. A los 57 minutos otro remate del cepillo González. A los 61 centro de Díaz tras un córner cabezazo de Facundo González y puso el 3 a 0 donde Uruguay ya liquidaba el partido. Ganaba, jugaba bien, goleaba, podía haber hecho muchos más goles, controlaba el partido absolutamente. Irak no ofrecía peligro en la defensa de Randall Rodríguez. Después de los 15 minutos Uruguay nunca tuvo en duda la victoria del partido, nunca. Irak no fue incisivo, Irak no fue peligroso. Uruguay era más dinámico, era más rápido, llegaba más rápido a 3-4 toques al área del equipo iraquí. El partido después se estanca un poquito, baja el nivel de ataque Uruguay. Tampoco Irak atacaba demasiado, tampoco iba por el descuento. Y a los 92 Maturro de cabeza tras un centro de Díaz pone el 4 a 0 final. Repito, Uruguay podía haberse ido con muchos más goles en la canasta. Individualidades. Randall Rodríguez muy seguro, en ningún momento estuvo en peligro el arco de Uruguay. Me gustó el partido de Ponte y de Maturro por los laterales jugando bastante a la ofensiva, colaborando al mediocampo y en la proyección. Sebastián Bocelli y Facundo González la verdad que no tuvieron bastante peligros. Si bien Facundo González prácticamente era una muralla cuando atacaba al equipo iraquí. Después me gustó mucho el trabajo de Damián García, de Fabricio Díaz, Luciano Rodríguez y el Cepillo González tuvieron un gran partido. Yo creo que el Cepillo González un punto más, un par de escalones más por sobre Luciano Rodríguez. Abaldo recuperando pelotas, en presión alta recuperaba algunos balones y atacaba rápido Uruguay. Ese fue uno de los grandes fuertes de Uruguay en el ataque, la presión alta para recuperar sobre el arco de Irak y atacar rápido y convertir en una jugada peligrosa. Andrés Ferrari tuvo un buen partido, un correcto partido. La verdad que Uruguay demostró mucho más de lo que yo pensé que iba a demostrar. Yo no pensé que iba a tener tanta diferencia sobre su rival. Irak había comenzado bastante bien, controlando la pelota, jugando el tiquitiqui, moviendo el balón de allá para acá. Uruguay corría atrás de la pelota y la verdad que había sorprendido el equipo iraquí. Pero después se quedó sin resto porque después Uruguay también fue muy ofensivo. Fue muy contundente y me parece que tendría que afinar Uruguay algunas cositas en ataque. Por ejemplo, el último pase para poder llevarse algún que otro gol más. En este partido donde se podría dar esos lujos frente a Irak, incluso metió cuatro. Pero con Inglaterra me parece que la historia va a ser otra. Estaría bueno que Uruguay pueda afinar ese último pase final para que le podamos ganar al equipo inglés. Que es el equipo a ganar en este grupo y podamos sellar la clasificación a la siguiente instancia en este Mundial. Paso a paso dijéramos Tazamerlo. Hay que seguir tranquilos, partido a partido. Esta actuación de Uruguay tan brillante como nunca antes había visto de Uruguay. Yo creo que hace muchísimo que Uruguay no jugaba de esta manera. Tanto a nivel de mayores como a nivel de sub-20. No veía hace mucho a Uruguay jugar así. Si bien Uruguay tuvo un gran nivel en el sudamericano perdiendo ahí, qué lástima, la final contra Brasil. Lo de hoy fue ampliamente superado por lo que vimos en el sudamericano. Paso a paso Uruguay tiene un gran juego colectivo. Uruguay solamente ha utilizado dos recursos hoy que ha sido el juego aéreo donde hubo tres goles y el rompimiento de líneas por parte del cepillo González. Y eso fue lo que a Uruguay le permitió y le alcanzó para hacer cuatro goles y derrotar a este equipo iraquí. Me gustaría ver a Uruguay en otras circunstancias. Me gustaría ver cuando le cierren justamente los circuitos al cepillo o a Luciano. Me gustaría ver a Uruguay contra equipos más altos, con defensas más plantadas. Para ver qué otro tipo de recursos tiene Broly en el ataque del equipo uruguayo. ¿Qué te pareció Uruguay? A mí me gustó muchísimo. Yo creo que no deberíamos ilusionarnos, yo creo que tenemos que seguir paso a paso. La actuación de hoy fue muy contundente, pero me gustaría saber tu opinión, tu comentario. Dejámelo acá abajo en los comentarios que lo voy a estar leyendo. Dale like, suscríbete si aún no lo has hecho. Te espero en el próximo video y vamos a estar acompañando a la Celeste durante todo el Mundial, hasta donde llegue y ojalá que sea en la final.